La amor, saludos, gracias, buenas tardes, feliz inicio de semana para ti y cada uno de los amigos televidentes que en este momento están en sintonía con Teleuniversalía. Como todos sabemos, el tema de lo que es una posible reforma constitucional ha traído consigo una serie de opiniones, unas a favor y otras en contra, por lo que significaría esta modificación a la Carta Magna. Por eso, para conocer más sobre el tema en este momento, me encuentro con el señor Sandy Philpo, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales ASIS de esta ciudad de Santiago. Buenas tardes y bienvenido a Teleuniverso al Día. Bueno, buenas tardes. Siempre muy agradecido de que ustedes nos consulten en los temas que tienen que ver y que tienen relevancia de manera nacional. Bien, gracias a usted por siempre permitirnos, bueno, opinar sobre estos temas tan importantes. Sandy, como presidente de esta Asociación de Comerciantes de Santiago, ¿cuál es su posición en torno a la reforma constitucional? Bueno, nosotros hemos dicho en varias oportunidades que la reforma a la constitución, el país ha tenido 39 reformas a la constitución, de esas 30 y pico, casi 33, 32, 33, han sido en momentos coyunturales que tienen que ver o con cambio de periodo o con modificación y no ha habido, a excepción de la última reforma del 2010, que fue una de las reformas más consensuadas, no ha habido otra reforma que se haya tocado temas tan importantes como es la inmovilidad, o sea, de la limitación del periodo constitucional y como es también el tema del Ministerio Público Independiente. El sector político muchas veces no quiere soltar poder y por eso hemos visto oportuna esta reforma, porque se está cediendo básicamente la potestad del nombramiento del Ministerio Público al Consejo de la Magistratura y eso pues obviamente limita los poderes políticos, no solamente del gobierno en un momento dado, sino del partido de gobierno. Y nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades que la vemos, vemos la reforma que procede en términos de que no hemos hecho una reforma para salir del paso o por una coyuntura específica, sino que se están modificando básicamente unos artículos, sobre todo para crear mayores niveles de institucionalidad, que es lo que debemos procurar. El sector de comercio industrial y empresarial debe buscar estabilidad en todos los sentidos y esto pues va a dar una estabilidad institucional, va a fortalecer las instituciones y nosotros no atendemos por eso de que apoyamos el hecho de que se esté sometiendo esta reforma en los términos que se están sometiendo. Otro de los puntos importantes externados por el presidente Luis Abinader es reducir el número de diputados porque dice que el presupuesto como que se está haciendo un poquito más, cada vez más grande. ¿Su opinión al respecto sobre esto debe reducirse, debe dejarse tal y como está el número de diputados? Mira, dos cosas que hay que ir poniendo límites en el país es a la cantidad de curules que hay en la Cámara de Diputados, o sea, vamos en una escala alcista y eso hace que nuestra democracia sea muy cara y por qué tú vas creciendo en número y eso en algún momento había que ponerle algún freno. Y el otro es en términos del territorio, muchas veces la gente se está tratando de crear nuevos municipios, nuevos distritos municipales y todo eso lo que viene a hacer es a crear mayores presupuestos y mayor cantidad de empleo. Entonces, yo creo que viéndolo de ese sentido, nosotros habíamos pedido en varias oportunidades el que se limitara la cantidad de diputados porque iba a ser inmanejable por la vía que íbamos. Otro de los puntos importantes es la unificación de las elecciones. ¿Se está pensando cómo unificarlas para lo que es también rebajar el presupuesto que se tiene para este tipo de actos políticos, no? Sí, mira, la división de las elecciones se hizo con el propósito de que la gente tuviera mayor conciencia al momento de votar, mayor participación. Esto ha creado un gasto significativo para el país y para la economía, de manera que ya la población ha podido, puede diferenciar entre las diferentes posiciones electorales y ha demostrado que puede fraccionar el voto, puede votar por un partido en una posición, por otro partido en otra y ha ido creciendo en términos de madurez. De manera que quitarnos ese costo que tienen las elecciones separadas, pues también sería para el país un gran paso. Gracias al señor Sandy Filpo por esas interesantes declaraciones acerca de lo que es esta reforma constitucional propuesta por el gobierno de Luis Abinader. Bueno, Lamur, con esta información yo retorno contigo al estudio.